Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el wrap up de septiembre, así que empecemos. Uno de los libros que leí este mes fue Release de Patrick Ness. Este nos cuenta una historia de un chico que se llama Adam Thorne y que es gay, pero que nació en una familia supremamente religiosa en un pueblo muy pequeño. Y este libro nos cuenta la historia del peor día de su vida. Ese día no dejan de llegarle malas noticias, su ex novio se va de la ciudad para siempre y tienen como una fiesta de despedida. A la vez tiene su nuevo novio que se llama Linus, pero que todavía no está muy seguro de él, aunque lo quiere un montón. También está su mejor amiga que le lanza también una noticia bomba. Y en medio de todo hay una historia muy extraña, como con un asesinato de una chica que estaba involucrada con un chico, que estaba involucrado con las drogas. Y esa historia se torna como una vaina súper paranormal, en plan con faunos, con espíritus, con una reina del lago. Y esa es la parte del libro que no se entiende nada, porque el libro está como entrelazado entre esas dos perspectivas. La de Adam, que es nuestro chico que está teniendo el peor día de su vida junto a su mejor amiga, todos sus problemas, sus padres, su hermano también le suelta una bomba gigante. Y por otra parte está esa historia súper extraña. En realidad a mí me pareció súper aburrida la parte como mágica de la historia. Si el libro solamente se hubiera centrado en la historia de Adam, de cómo lucha contra su familia, por su orientación sexual, por absolutamente todo lo que le está pasando, el libro habría sido espectacular. Y aún así lo es, si consigues olvidarte de la parte mágica. Pero creo que la parte mágica lo único que hace es confundir. Así que tal vez por eso el libro no me gustó tantísimo. El siguiente libro que tengo aquí es Winter y es la cuarta parte de Las Crónicas Lunares de Marisa Mayer. En este libro no les puedo decir exactamente qué pasa. Obviamente se cierran todas las historias, tenemos a todos los personajes, tenemos a Cinder, a Kaya, a Wolf, a Scarlet, a Cress, a Thorne, incluso a Winter con Jason. Y también vemos como la parte más malvada de Leona, la reina de Luna. Vemos también cómo los protagonistas son capaces de sacrificarse unos por otros, de urdir planes súper complicados, pero que tal vez terminen funcionando. Este es un muy buen libro, de verdad. Hace mucho tiempo yo no leía un final de saga que me dejara tan enamorada, tan satisfecha y tan feliz. Y si quieren una reseña completa de este libro, la subí hace unos días al canal, así que pueden ir a buscarla. Este es un libro de cinco estrellas, de verdad. Y tengo que leer súper pronto Ferest, que es el libro como precuela en el que nos cuentan exactamente cuál es la historia de Leona, la villana. Y también quiero leer Stars Above, que son como los finales felices de las personas que sobreviven a este libro, por lo que tengo entendido. Otro libro que leí este mes fue Annie Henry, de John Eves. Y esta es una reinterpretación de la historia real de Ana Bolena con Henry Tudor. Ustedes saben que la relación de Ana Bolena con Henry Tudor, allí en la Inglaterra de hace cientos de años, fue muy tormentosa. Ana Bolena llegó a la vida de Henry VIII, cuando él todavía estaba casado con su esposa, que era de España, y todo fue un lío total, incluso la relación con Ana Bolena tampoco terminó muy bien. Así que quería saber cómo iba a terminar este libro, esta reinterpretación en la actualidad de la historia del romance de Anne y Henry, porque Ana Bolena en la historia real termina decapitada, ¿sabes? Entonces quería saber si iban a decapitar a la chica de este libro o no. El punto es que este es un libro súper light, sí tiene como el espíritu de Ana Bolena en esta Ana de la actualidad. Henry también es súper presumido, también se enamoró un montón, hacen todo, todo, todo demasiado rápido, pero ese amor, al ser tan rápido y tan brillante, los consume también demasiado rápido. Ahora, este libro fue en exceso cursi, no sé si es culpa de la traducción o qué onda, pero tal vez me pareció un poco pasado de la raya, no porque tenga escenas de sexo ni nada por el estilo, sino porque era way too much y tenía demasiado fresca la imagen de los de verdad de Annie Henry. Bueno, uno de los de verdad, de los de la serie de los Tudor, al menos, en mi cabeza. Así que no podía compaginarlo muy bien con estos dos y, pues nada, al final fue como ¿Seriously? ¿Así vas a tratar la decapitación? De verdad me decepciono un poco, esperaba un poco más de este libro. Otro libro que leí este mes fue Cuando me veas de Laura Gallego, este es uno de sus más recientos libros, y nos cuenta la historia de Tina, una chica cuya madre es colombiana, pero la tuvo a ella en España, a pesar de que viven en el típico barrio latino de España, en los que están los típicos problemas un poco clichés, un poco estereotipados, de las drogas, de las pandillas, de que los latinoamericanos siempre están unos con los otros en un país extraño, y que siempre forman bandas. El punto es que Tina es una chica que siempre ha sido un poco invisible, tiene una mejor amiga que se llama Salima, que es musulmana, y ella sí que es súper extrovertida y demás, pero Tina siempre se ha quedado un poco en la sombra de todos. Así que un día, cuando sin querer se vuelve invisible de verdad, obviamente se asusta un montón, pero luego empieza a controlar este súper poder que tiene, y dice que tiene que ayudar a todo el mundo para evitar el bullying que ella sufrió, para, no sé, ayudar a la policía en algunos casos, para hacer su vecindario más seguro, pero todo esto en medio de verdad de problemas muy graves, de pandillas, de drogas, de violencia, de sangre, de muertes, así que es un libro bastante extraño para lo que a Laura Gallego se refiere. Sí que es una historia bonita de alguna manera, porque nos muestra cómo se puede seguir peleando por el bien, y por tener un súper poder, y por no ser realmente invisible, y pues por el amor, la amistad y todo esto, pero me pareció que es un libro que tal vez estereotipa muchas cosas. Es un libro que cuenta una perspectiva latinoamericana, visto desde España, y tal vez exagerado un poco, porque yo leyendo este libro sentía que me estaban describiendo unas maras de Centroamérica, no un barrio latino de España. Así que es una cosa bastante rara, díganme si lo han leído en los comentarios qué opinan de este libro. Otro libro que releí este mes por una lectura conjunta fue Trono de Cristal, de Sarah J. Maas. Ustedes ya saben que yo adoro a esta escritora, y en este libro nos encontramos con Selina Sardothien, una asesina súper badass, que fue encerrada en unas minas de sal de trabajo forzado, esperando a que muriera. Pero de un momento a otro llegan el príncipe y el guardia real del palacio, y le dicen que la van a rescatar porque se va a hacer una competencia para escoger al asesino real del reino, obviamente, y para ello va a tener que competir contra un montón de matones y asesinos para demostrar que efectivamente es la mejor. Pero en medio de toda esta competencia, obviamente, hay sentimientos que van empezando a salir a pesar de que ella no quiere enamorarse ni del príncipe ni del guardia, pero es inevitable. También hay artes oscuras, hay magia y hay un montón de reinos por conocer. Hay personajes alucinantes, Kale es un personaje súper complejo, pero Nehemia, que es una princesa de un reino lejano, también es una gran protagonista. Y a pesar de que este libro me encanta, sé que tiene un montón de fallas. Es el primer libro que escribió Sarah J. Maas. Tal vez no nos dan tantas peleas como lo prometen. Tal vez Selina no demuestre en este primer libro, que es la mejor asesina de todas. Pero creo que es un libro que nos da una muy buena introducción a un mundo enorme, 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 y que va mejorando a medida que van pasando los libros. Así que le tengo un montón de fe a esta saga. Ya saben que amo a Comaf, aunque no tiene nada que ver con esto, es de la misma autora. Así que díganme si han leído Trono de Cristal, cuál es su libro favorito de la saga. Y el último libro que leí este mes fue King's Cage de Victoria Ager. Ya lo tenía súper pendiente, lo había pospuesto un montón porque me ha dado miedo. Y la verdad, no me convenció tanto como los demás libros de la saga. No les puedo decir tampoco en este wrap-up exactamente en dónde empieza este libro, dónde acaba, qué pasa en el medio, porque hay muchos spoilers. Pero déjenme decirles que es un libro muy lento, tal vez muy psicológico, tal vez de muchos juegos de poder, de yo tiro para acá y tú tiras para acá. Hay muchos rescates, hay muchas cosas que cambian en los reinos, en el poder que tiene Maven ahora, en el poder de la Guardia Escarlata, en las alianzas que se van haciendo para enfrentarse los unos a los otros. Y en este libro descubrimos verdades muy ocultas sobre Maven, sobre Carl, sobre la propia Mare, incluso sobre nuevos miembros de la Guardia Escarlata, de alianzas que tenían ocultas y de planes que van a ejecutar en un futuro muy cercano. En el siguiente libro definitivamente la guerra ya está encima, de verdad. Es la conclusión y creo que nadie va a salir muy bien parado de esta historia. De hecho, creo que Victoria Aveyard va a ser de esas autoras que matan a muchos personajes al final y con justificación en realidad. Porque hay gente como en Juego de Tronos que comete unas estupideces que dices mira, tendrías que estar muerto hace tres capítulos. Y bueno, eso ha sido todo por el wrap-up de hoy. Espero que les haya gustado. No van a volver a ver mi cara de esta manera por lo menos en 20 días, porque mañana empieza el especial de Halloween y todo lo hago disfrazada. Espero que les guste muchísimo. Si llegaron hasta este punto del video, digan en los comentarios mañana empieza el especial de Halloween de Isa. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡no!